de Impulso Ciudad en este segundo día ya de la semana, del día martes 3 de julio y nosotros acá haciéndote compañía hasta la hora 12 para toda la República Argentina. Temperatura actual de 3 grados, una mañana bastante fresca que tenemos en el departamento de Rivadavia pero nosotros igual, haciéndole frente a lo que es justamente todo clima que se proponga haga frío, haga calor, nosotros acá estamos en los estudios de Ciudad FM 90.5 para hacerte compañía. En los controles, Fernando Andrada. Ahora acompañándome en la co-conducción, el señor Alejandro Núñez. El regreso de Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás Eduardo? Buen día a toda la audiencia de Impulso Ciudad. Bueno, es un placer volver a compartir la mañana con ustedes para el entretenimiento, para la información y bueno, para estar activo ahí en la radio, en los teléfonos, escuchando la 90.5. Exactamente, porque ya están habilitados todas las líneas de comunicación, se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp al 2634-6239-69. Repito, 2634-6239-69 o al fijo 444-3609. 444-3609. Las dos vías de comunicación, líneas de comunicación para que nos puedan mandar su WhatsApp, nos cuenten sus inquietudes, quieran pedir un tema, todo lo pueden hacer a través de ese justamente canal. O si no, tienen las páginas de justamente nuestras redes sociales, en Facebook, Impulso Ciudad y Ciudad FM. Son las dos en las cuales siempre están actualizadas con todas las notas crónicas que hacemos justamente en este programa. Y nuestro canal de YouTube, Ciudad TV, donde pueden encontrar justamente todas las entrevistas en vivo por si se las perdieron durante la mañana. Así que en todas las plataformas estamos, en todas nos pueden encontrar. El reloj está marcando 8 horas 22 minutos. Al regreso hacemos justamente lo que es el desarrollo de todos los temas que nos están tocando a cada uno de los argentinos. Obviamente tema mundial, tema economía, política, social, musical. Los abordaremos durante toda la mañana. Pero ahora vayamos a ponerle algo de música a Alejandro a la mañana y luego regresamos con mucha más información. ¡Gracias!